Así me salió, sopita de cebada. Hola, bienvenido a un nuevo video. Hoy nos vamos a tostar cebada para hacerse un arroz. En este tiestito nos vamos a tostar cebada. Esto es cebada, tostamos y molimos y sal y harina. Y ahorita, de este mismo sale más chica y arroz de cebada. Aquí limpiando cebadita tostada. Aquí hay, a veces, piedritas, jopitas, espigas largos. Toca limpiar para llevar el limpecito. Y ahora vamos a ir. y acabé de limpiar las cebaritas, las espejas, a veces pipa de rabano sabe enchebrar toca limpiar bien bien para cocinar ahora si nos vamos a moler molino voy a amarrar ahora si, me voy a moler, ya vengo esto ha reservado ya a vintage así por necesito no me ocupamos no me voy a moler, ya vengo así ya quedando limpito algunos espejitas ahí pero es que cuando ya hirviendo ahí sale otra vez esto toca coger en cimita y en cimita con la becha hasta que cocine ahora ya está ahora donde pongamos en ollita para cocinar entonces nos vamos a parar ahí ahora si esperemos hasta que hierve cuando hierve si sale la espiguita otra vez toca coger esta espiguita sale cuando está hirviendo toca coger un poquito, un poquito cuando ya sale sale esta espiguita sale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un chocito fresquito así, así bueno para poner en sopita y salir rico. Y acá veis. Este frijolito sobraron de ayer. Este voy a poner en refrigerante. Este voy a poner aquí para que cocine. Ya cuando se ha cocinado el frijolito nos vamos a poner un poco de papa. Aquí la servadita me da antoja de dulce y hago paquita aquí. Estoy pilando papita para poner sopita. Aquí tengo mantequita de res. Yo mismo saco así tostando. Este voy a poner... Ahora sí voy a poner en salsita. Y aquí voy a dejar que cocine. Cuando sea cocinado el frijolito nos vamos a poner papitas. Aquí le dijo que hierve otro poquito más y ahí comamos. Y ya está cocinada el frijolito. Así cocinaba mi mamita. Yo también he olvidado hasta ahora. Sigue cocinando. Cuando ahí cocino no más. Así me salió sopita de cebada. Y ya está. Aquí le puse frijolito, chucolito, papita, col verde. No. No, no, no. No, no. No, no, no. Aquí me quedo almorzando un platito de sopita sopita desllevada nos vemos otro video, chao ¡Gracias!